Rescatar algo bueno de este partido, la imagen de Carlos Bianchi, de Román Riquelme, el vestuario de Boca, todo muy pintoresco, muy lindo, y la llegada de News con Gerardo Martino a la cabeza y el goleador Ignacio Escoco. También echamos una mirada de intimidad del camarín de la lepra, un cartelito dedicado a Ramón Díaz. Boca calentó en la cancha, News, en una de las canchas de futsal, debajo de una de las tribunas. La bombonera que ardía de aliento hacia el conjunto llenaise, mientras que los simpatizantes de News coparon la última bandeja con los casi 5.000 hinchas. Allí a la cancha, el equipo rosarino, Montero en el certamen local, el saludo de ambos detés, y a jugar, y apenas se movió la pelota, Boca marcó territorio, marcó presencia, Riquelme y un gran cambio para Murrito Martínez. Gran pase para Arbiti, pero es muy buena. La aparición de Nahuel Guzmán en esta. Bien por el arquero, ante Arbiti, allí Alejandro Sabela presenciando este duelo, después de haber anunciado la nómina de jugadores para las eliminatorias. Arbiti ante Pablo Pérez. Sabemos que Arbiti está entre algodones, siempre alguna nana le aparece. De buen rendimiento en el primer tiempo, fue una de las causales. Él hizo moza por los cuales Boca fue superior claramente a News. Riquelme, Martínez, Marín, el centro. Y Guzmán que no la puede sacar, y Blandi que no la puede meter. Una buena chance para Boca. Marín mete este pelotazo. Riquelme. El centro bárbaro de Riquelme. Y Cáceres con lo justo saca el córner. Fue de lo mejor de Boca, así se aproximaba Boca. En algunos centros desde la derecha, donde Casco tenía algunos problemas, porque nadie lo ayudaba. Riquelme con el córner, saca a Mateo de cabeza. Arbiti. Riquelme. Clemente. Otro que jugó bien. Clemente. Y fue más constante, diría. Distrayendo marcas para que batea a Riquelme, la pelota se va. Va a llegar Clemente otra vez. Manda al centro. Herbes como puede. Lucha. Agarrones. Con Maxi Rodríguez. Finalmente sale jugando Milton Casco. Le pega la pelota en la mano a Maxi. Y después agarrones varios. Ese es Gerardo Martino. Las dudas de Guzmán. Increíble como vaciló en cada saque con el pie en ese primer tiempo. Después en el segundo tiempo como que se afirmó. Pero la verdad, primero era una invitación a que le pateen de cualquier lado. Muy inseguro que estaba. Al segundo tiempo nos vamos. Vergini. Un Newell's que no reaccionaba. No podía darse dos pases seguidos, Newell's. Blandi, Blandi, que se acomoda. No descargó en nadie. Prefiero arrematar él. La pelota que se le va. Mejora un poco Newell's. Más allá de que estamos viendo opciones de riesgo favorable a Boca. Sin problemas esta. Le sale muy al medio el remate a Blandi. Newell's no supo explotar. Boca ya no presionó tanto. Ya tenía más espacio para jugar. Pero Newell's parece un equipo agotado. Desde la cabeza a los pies. Primero por la cabeza el asunto. Después de aquel remate de Burrito Martínez. Una para Newell's. Este centro y es Coco. No le entra del todo bien esa pelota. Por eso favorece la atajada de Orión. Igual no era fácil entrarle esa pelota que venía. De aire. Después del centro. Muy bueno de Maxi Rodríguez. Fíjense que le queda incómodo. Igualmente alcanza a impactar. Y después esta situación. El último córner del partido. Viriliano que amonesta a Burdizzo. Burdizzo que ya estaba amonestado. Por meter un patadón. Se reía Bianchi también. La sonrisa irónica. La verdad una soncera. Pareció demasiado exagerado que lo hayan amonestado. Por esto lo van a amonestar. Miren. A amonestar a los dos. A Virgini también. Pero como Burdizzo ya estaba amonestado. Se tiene que ir. Y una chance con Maxi. Con Tonzo que estaba adelantado. La ponemos como para cerrar. Porque la verdad. No hubo nada más sin partido. La verdad. Fue bastante pobre. Deja todo abierto. Pero para Boca no es tan mal resultado. Este empate. Teniendo en cuenta que puede hacer tranquilamente un gol en Rosario. Y News como local. Vamos a ver si puede. Realmente. Soportar la presión de tener que salir a buscar el partido. Recordemos que como local con Vélez. No ganó. Perdió. En compañero Artadores. Boca tiene un invicto de cinco partidos de local. Enfrentando equipos argentinos. Antes de este empate. Registaba cuatro victorias consecutivas. Además. En esa racha no tornó de goles. Y no recibió ninguno.